¿Puedo hacer la presentación? Venga, va Es que tengo que mirar ahí, ¿no? No, al suelo ¡Hija de puta! Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a su canal Bueno, bien, bien Y vamos a hacer un food draft Vamos a ir a por mi récord personal El 193 ¿Te parece bien? Me parece, me parece Yo ya he hecho el 191, 192, ya hace un siglo Así que vamos a por el 193 Es difícil, pero es posible Vale, formaciones buenas para lo que queremos La última, la última Sí, 3, 4, 2, 1 ¿Y cómo lo sabes tú? Tío, Robert, memoria, tío Bueno, 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 bueno Vamos, empezamos Necesitamos jugadores de la BBVA y potentes Mira a Ibrahimovic, tío Yo no quiero decir nada, eh, pero... Vamos a coger a Ibra Porque es de 98 Y Ronaldo, hay Ronaldos más potentes que ese Así que vamos a por Ibra Y ahora sale Ronaldo Toti ¡Eh! Ronaldo Toti ¿Cómo empieza esto? Ronaldo Toti Ronaldo Toti ¿Te imaginas que sale a la primera? Vamos a pillar el de la media más baja Pa' que ahora me salga uno con supermedia Tú, esa regla de tres tuya no... No, 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 no Centralato Piqueo Ramos, Ramos, Ramos Piqueo Ramos Oh, Ruiz Oh, 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 Miranda Miranda Sí, 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 Miranda Venga, aquí nos saldrá algo muy potente ¿Ves? ¿Ves? Pero cálmate, cálmate, cálmate Que ahora nos sale Messi Mira, mira este Messi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Messi? Es para luego Vamos a ver dónde está Oh, 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 Iniesta, chaval Pillamos a Iniesta Madre mía Pillamos a Iniesta Y aquí un Keylor Navas de 90 Ah Mira, aquí te sale Messi o Neymar ¿Qué haces? Esto es como frotar la lámpara Dale, ya va, dale Un héroe Un héroe Si ya empieces No empieces, no empieces ¿Quieres abrir otro? Yo abro otro Venga Pero, no, no Abre tú otro Pues yo saco a Messi Mira, veis Mira a Neymar ¿Ves? 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 Yo tengo la suerte Trae, trae, espera No, pero no me lo muevas, tío Dale Y luego yo Toma Pues abre tú el que quieras Abre tú el que quieras Este, chaval Ahí sale un MC Uh Uh ¿Qué? De Bruin, tío Míralo De 87, tío ¿Y acaso es de la BBVA? Cacá Chaval El otro día me salió cacá Te lo juro En el primer sobre encima Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi ¿Lo viste, no? Sí, sí Paco Bering legendario Pon spam ahí al vídeo ese Oh Cunagüero de 95 Pero, tío No, no No hay química No hay química No hay química Ya, tranquilo 91 de media Tenemos que mejorar la química Como sea Aunque Cunagüero Al ser del City Con Silva Arbeloa Arbeloa, tío Venga Dale, dale Necesito a Messi Tío, no Un suave Di, Messi ¡Messi! Muy bien Muy bien ¿Esto qué? ¿La casa de los reyes? Mira, mira Mustafi No es Messi Pero bueno Mira Messi No, tío Necesito un central Más potente Que lo que tengo ahí Tío, de pobre Y ahora, portero Este draft Como Este draft Como Que no ¿Qué es esto, Robert? 20 minutos después Suárez Suárez Dale, dale Voy a empezar de una manera muy diferente Ah, vas a hacer arriba, abajo, arriba, abajo No ¿Con los suplentes? Todo de abajo Mira Empiezo por aquí Y toma lo que me dan Esperate Mira esto Mira, 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 mira Mira, ¿ves? Vamos a empezar así Mira ¿Qué idea es esta? ¿Qué idea es esta? ¿Qué idea es esta? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Coger Ronaldo Coger Ronaldo, Coger Ronaldo, Robert Por favor Vale, va Este es el de 97 Esta forma Esta forma Esta ¡Madre mía la fórmula! ¿Bale, no? Sí, sí, a Bale Es que si sale uno mejor Hay Bale de 99 Pero no nos va a salir, tío No nos va a salir Voy a pillar a Leone No Sí ¿Para qué? Sí Sí, sí Ya saldrá Bale Míralo Uff Pogba, Pogba, Pogba Madre, esta fórmula no veas, eh Alexis, ¿no? Lo malo es que luego me saldrá toda la mierda Eso es lo claro ¡Hostia, leyenda! ¡DGEA! ¡DGEA! ¡DGEA, DGEA, DGEA, tío! Pero, pero es que la... ¿Por qué a DGEA, Robert, tío? Va, no empecemos, tío Pero es que la química se va a ir a la mierda, eh Pero si es español Sí, ¿qué? Pero no es de la BBVA Tú, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡DEMOR! ¡Rober, Robert! ¡Dale, dale, dale, dale! Pero esta fórmula Esta fórmula ¡Mira eso! ¿Estás viendo esto? Sí, sí Otro potente Isco Vamos a pillar a Isco Aunque no sea el que más media tiene Venga Ahora centrales potentes Bueno Bueno, el Cabral 83 Está bien Pero si había uno de 85 Pero ese es de la BBVA Ahora viene lo interesante O sea, aquí Creo que me va a salir mucha mierda Porque es que me ha tocado todo lo gordo antes ¿Mucha mierda de suerte o mucha mierda de...? De... De mandanda, tío Pero no puede ser Navas MC importante ¡Modrich! ¿Modrich? Ya lo tengo, ¿no? Ah, no, no, no Modrich, 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 Modrich Tú que yo soy vidente, Robert Sí, sí, sí ¿Modrich? ¡Oh, no, tío! Venga, va Necesito un MC potente de la BBVA ¡Que lo he soñado yo! ¡Coque! ¡Uh! ¡De chuta y nueve! ¡Coque, coque, 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 coque! Este draft pinta bien Espérate luego cuando pase todo el gordo No mires, no mires Sí, sigue, sigue Espérate, espérate Venga, 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 venga Me sale todo el gordo Arriba me sale toda la basura ¿Tú qué es? ¡Madre mía! 90 de valoración 84 de química Hay que ir a por otro 3, 4, 2, 1 ¿Qué te parece? Estupendo Estupendo, ¿no? O sea ¡Oh, my God! ¡Oh, holy shit! ¡Oh, holy shit! Empezamos por abajo Así me comes Tú el carajo O Black Mira, mira, mira uno gordo ¿Ves? James James, James James Porque luego me saldrá Ronaldo de 99 Y Neymar Totti Y mira, toma Benzema 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 Me está gustando este draft ¿Pero para qué quieres a Benzema si quieres a Suárez? Para la media Garen Bain Es que tú no te enteras de nada, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Messi! ¡Uh! Ronaldo Ronaldo Hay que cogerlo Hay que cogerlo Hay que cogerlo No vaya a ser que luego no salga Neymar de 90 No 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 Higuaín 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 Neymar saldrá luego y saldrá el Totti Uh Pío a Suárez Sí, sí MI de la BBVA Sí, sí Química Bellerín 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 Pero yo quiero BBVA, ¿eh? No me jodas Venga, Ramos Ramos, sal ya, hijo mío Luisao ¿De qué te ríes si es el que vamos a coger? Sí, pero Luisao, Likesao ese Es verdad, Luisao, Likesao Dale, Likesao, si te gusta Luisao Vamos allá Ruiz, tío Está bien, pero... ¿Qué es esto? Esto ha pegado un bajonazo Increíble Pero increíble, increíble, ¿eh? Flipas, tío Mucho, mucho más tarde Chavales No ha podido ser No ha podido ser el 193 Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón, alikesao O sea, reventar el botón de like Si queréis más vídeos juntos Y comentar abajo ¿Qué queréis que hagamos juntos? Así que nos vemos ¿Quieres decir algo? Nada ¿Nada? Un saludo Y nos vemos Hostia, hostia Así, ¿no? Ahí sí que le he clavado Muy bien Un aplauso para el chaval Madre mía Te he dejado aquí como si fueras un tonto, ¿eh? Eso no lo vas a poner, ¿no? No, 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 no O sí Lo que me da a través es que huelen bien, ¿sabes? Joder, tío Son una estafa Está bien, está bien Está bien ¡Aro! No, no Ya decía yo Si sea la de vómito